Los primeros auxilios psicológicos es una respuesta ante una emergencia de desorganización emocional que tiene un individuo ante el afrontamiento de una situación en la cual se siente incapacitado, es decir, una crisis. A la hora de presentarse dichas crisis no siempre se tendrá de manera cercana un profesional, por lo que todos debemos de conocer cuáles son esos pasos a ejecutar denominados primeros auxilios psicológicos. Lo primero que uno debe hacer es identificar el entorno y ante todo que mi integridad como persona y la del otro sujeto, de la del individuo a la cual le voy a prestar esa atención, también estemos en un entorno el cual no genere mucha más urgencia, es identificar que el entorno sea estable. Adicional a eso debemos de ubicar a la persona que está entrando en crisis o que requiere sus primeros auxilios psicológicos en un espacio en donde se sienta cómodo y seguro para posterior a eso poderlo estabilizar. ¿De qué manera se estabiliza? No nos vamos a ir encima de la persona para abrazarlo, cogerle las manos o brindarle directamente esa atención que él requiere, sino que hay que identificar si él sí lo requiere. Adicional a eso debemos de escuchar y generar las preguntas básicas de investigación, cuándo, cómo, dónde y qué le ocurrió, para que esa persona de una u otra manera vaya bajando la atención y la sintomatología y yo poder acceder como persona de apoyo y acompañamiento a poderle brindar esa atención y comprender qué es lo que está sucediendo. Posterior a la comprensión de lo que está sucediendo, ya yo evalúo qué tan oportuno es directamente acercarnos a una IPS y a un centro de salud para que sigan con el procedimiento de segunda instancia o si simplemente con la estabilización ya la persona queda pendiente para un seguimiento. Cuando no se prestan los primeros auxilios psicológicos, posterior a eso sí se puede desatar un diagnóstico o una patología, como lo son estrés postraumático, un pánico o ansiedad generalizada.